Mientras nuestro mundo está saltando en pedazos Ahora que regresa el dolor, antes de que cedas y que bajes los brazos Déjame decirte que yo, déjame decirte que yo soy tu soldado Y ya no has pido a nada mejor que a luchar a tu lado Así que escúchame por favor Traigo una señal de munición preparado por si necesitas de mí No quiero luchar en el mando equivocado Simplemente dime que sí Simplemente dime que sí Soy tu soldado Ya no has pido a nada mejor que a luchar a tu lado Así que escúchame por favor Porque soy tu soldado Y ya no has pido a nada mejor que a luchar a tu lado Así que escúchame por favor Porque soy tu soldado Y ya no has pido a nada mejor que a luchar a tu lado Y ya no has pido a nada mejor que a tu lado Así que escúchame por favor Y ya no has pido